Se olvidaron del distanciamiento social, se bajaron las mascarillas, respiraron el mismo aire y se colocaron muy cerca para recibir la hostia en la boca de manos del obispo auxiliar de Lima, Guillermo Elías. Aunque resulte increíble, esto ocurrió la tarde del viernes en el hospital Edgardo Rebagliati, en la misa realizada por los enfermos, familiares y personal de salud que enfrenta al COVID-19. En la celebración eucarística participaron personas de la tercera edad, familiares de pacientes internos y personal de salud. Todos llevaban mascarilla, incluso quien oficiaba la misa, pero olvidaron un importantísimo detalle, que el sacerdote no debió darles en la boca la hostia a cada uno. La mayoría de los que participaron de esta comunión fueron adultos mayores y aunque trabajadores de salud también estuvieron allí, a la hora de comulgar se les olvidó todo tipo de protocolo de salubridad y también se bajaron la mascarilla para recibir la hostia. Las sillas en las que los fieles oyeron misa tampoco estaban distantes, por el contrario, hay quienes se sentaron muy juntos. E-Salud ha preferido no pronunciarse respecto a este hecho ocurrido en uno de sus principales hospitales. En tanto, el arzobispado de Lima quedó en darnos una respuesta que hasta el cierre de este informe nos quedamos esperando. E-Salud.